El tipo MIME surge para proporcionar una codificación o identificar la codificación y formato de los contenidos de los mensajes. ¿Por qué? Porque originalmente el protocolo SMTP solo permite que los mensajes que se transmiten estén codificados como texto ASCII de 128 caracteres disponibles. MIME está definido en diferentes RFCs, inicialmente en los RFCs 1521 y 1522 y actualizados posteriormente en los RFCs del 2045 al 2049. MIME permite clasificar los contenidos de un correo electrónico según su naturaleza y incluye 5 nuevas cabeceras en el contenido de un correo electrónico. MIME version, content description, que son autodescriptivos, el MIME version, la versión MIME que se está usando y content description, una descripción del contenido del correo electrónico, un identificador del contenido y a continuación las cabeceras content transference coding que permite 5 formas de codificar el contenido de un correo electrónico y content tip que es el tipo de contenido en forma de par, tipo, subtipo. Centrándonos en la cabecera content tip, vemos que es muy parecida a la que ya vimos en el protocolo HTTP. Básicamente describe qué tipo de contenido está incluido dentro del mensaje de correo electrónico mediante un par tipo subtipo. Así por ejemplo en la transferencia podemos ver que podemos tener un tipo subtipo, un tipo text y un subtipo plain que indica que el contenido del mensaje es simplemente un texto plano. Bueno, un tipo interesante de ver es el tipo mensaje, ¿vale? En este sentido el tipo mensaje tiene, en la transparencia vemos, tres tipos de subtipo, RFC822, Partial y External Body. Cada uno indicando un tipo de contenido diferente. Por ejemplo el RFC822 es útil para reenvíos de correo. O el mensaje subtipo, el tipo mensaje subtipo Partial sirve para dividir un mensaje en diferentes fragmentos. Un tipo también muy interesante es el tipo Multipart. En el tipo Multipart lo que tenemos son mensajes, permite que un correo electrónico contenga más de una parte con inicio y un final identificados. Los límites se establecen con un parámetro Boundary. Esto lo que permite es identificar dónde empieza y termina cada una de las subpartes que componen el total de un correo electrónico. Así por ejemplo, dentro del tipo Multipart tenemos diferentes subtipos. Por ejemplo el subtipo Mixed permite que un correo electrónico tenga partes diferentes sin estructura impuesta. Sin embargo el Subtipo Alternative lo que permite es que cada parte, cada subparte que contiene el correo electrónico contiene por así decirlo el mismo contenido pero expresado en un medio o una codificación diferente. Por otro lado el Multipart Paralel lo que se tiene es diferentes subpartes dentro de un correo electrónico las cuales deben verse simultáneamente. Pensar por ejemplo, pues un PowerPoint que va incluido junto con un fichero de música los cuales deben reproducirse a la vez para que se haga una presentación audiovisual. Por otro lado el Subtipo DJs pues se sirve para juntar muchos mensajes en uno solo. Es decir, un correo electrónico que contenga dentro de él diferentes correos electrónicos. La cabecera Content Transfer Encoding pues es muy parecida a lo que ya vimos en HTTP. Por ejemplo tenemos un tipo de codificación puede ser el texto ASCII de 7 bits o texto ASCII de 8 bits o bien podemos usar codificaciones en base 64 o armadura ASCII como ya vimos en HTTP. Veamos algunos ejemplos de correos electrónicos que tengan como tipo Multipart y Subtipo Mixed. Aquí vemos por ejemplo en la parte de arriba de la transparencia vemos la cabecera, las cabeceras del correo electrónico con la cabecera From, Chew que ya hemos visto en transparencias anteriores. Y vemos que también se incluye la cabecera MIME Version indicando que estamos usando el tipo MIME 1.0. Y además la cabecera Content Tippet que decimos que el tipo es Multipart y el subtipo Mixed. Además se incluye el parámetro Boundary que es la cadena que va a servir para delimitar cada una de las partes que va a contener el correo electrónico. En particular este ejemplo vemos que el correo electrónico tiene dos partes diferentes. Por un lado una primera parte en donde se incluye simplemente el texto plano del correo electrónico donde dice querido Bob por favor encuentra la imagen del CREP en este caso. Y la segunda parte del correo electrónico es la propia imagen que el usuario, que el emisor ha adjuntado como fichero adjunto dentro del correo electrónico. Aquí vemos otro ejemplo de correo electrónico con un tipo Multipart subtipo Mixed en donde se tiene también el parámetro Boundary en donde indica la cadena que delimita cada una de las partes. Y de nuevo tenemos que este correo electrónico tiene dos partes diferenciadas. Por un lado un texto plano y por otro lado una segunda parte en donde se incluye un fichero de tipo Application subtipo MS Word en donde es propiamente el documento .doc que el usuario ha contenido. A continuación vemos que las últimas líneas de este ejemplo es básicamente ese binario .doc codificado usando la codificación base 64. Y por último tenemos un tercer ejemplo donde tenemos un ejemplo de tipo Multipart subtipo Alternative en donde básicamente lo que tenemos es un mismo, tenemos tres partes dentro del correo electrónico, cada una de las partes indicando el mismo contenido pero con una codificación diferente.